La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable siempre nos unió Eres mi mujer sagrada, Verónica El milagro en tu mirada no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separará No nos detiene Jamás, mi amor, seguiré Jamás, mi amor, seguiré Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorar por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento No te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separará No nos detiene Jamás, mi amor, seguiré Jamás, mi amor, seguiré Jamás, mi amor, seguiré Jamás, mi amor, seguiré Y te deseo, Lola Y te deseo un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Y espero que tengas muchas más Y muchas bendiciones Para el resto de tu vida Lolita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola, T.T. Lolita, feliz cumpleaños de tu cumpleaños. Sé que esto es un poquito medio raro porque Nancy, Sereida y Jessica me mandó una invitación para ir a Nueva York, ¿verdad? Para celebrar el cumpleaños tuyo, entiendo que es más que eso, porque desde el momento que yo me recuerdo, siempre nos criamos juntos y ellos querían hacer una sorpresa, pero creo que no es una sorpresa. Creo que es más un homenaje para una persona y una madre que ha sido reemplaz. Y una bendición es porque me recuerdo una vez que fui al mayor y ellos me dicen, contra Pedro, no sé, pero como papá y mamá lo hicieron, pero yo con dos hijos no pude. Y fue bien difícil. Y creo que ellos quieren darte este homenaje más que una celebración, uno de un cumpleaños. Y también me recuerdo una vez que Carmen estaba hablando de los tiempos de antes y ella dice, este, yo daría cinco años de mi vida por uno de aquellos tiempos. Y entiendo que los tiempos que eran buenos para nosotros, para ti era un poquito difícil, especialmente con cuatro hijos. Y esto yo creo que es más para los hijos tuyos, que pensar que vienen hasta ahora, cuando mamá nos duró apenas, ¿verdad? 65 años, creo yo. Y fue nada. Te felicito. Y lamentablemente no puedo estar allí contigo, pero sí estuve el mes pasado y pudimos compartir unos tiempos agradables. Que Dios te bendiga. Hola Lola. Felicidades en tu cumpleaños. Un saludo muy cordial, muy cariñoso desde Puerto Rico. Te quería decir que te queremos un montón aquí en Puerto Rico, aunque estés lejos. Muchas felicidades y que Dios te me bendiga mucho, 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 mucho. Saludos a todos. Lolita, feliz cumpleaños y espero que la pasen muy bien. Le pido al Señor que te dé mucha salud. Y yo desearía llegar a los 70 años y verme como tú te ves. Dios te bendiga y que lo pases muy bien. Bueno Tintín, felicidades, ¿cuántos son? ¡17 grandes! Bueno, casi. Vamos aquí a la orden y cuando quiera puedo volver y nos tiremos para la playa también. Te quiero mucho. Hola Tintín y Lolita, bendición, feliz cumpleaños, feliz 70. Yo espero poder llegar a esa edad en algún momento. Tengo 26 y ya estoy medio cachafollada, espero llegar a los 70. Te deseo a todo un corazón que la pases muy bien, que duermos un montón más para que te puedas disfrutar a tus hijos y a tus nietos. El tío George, mira mucho a Tintín y Lolita, que tienes ahí usted solo. Los quiero mucho, dale. Hola Lolita, ¿cómo estás? Bueno, yo te cuido más bien aquí, gracias a ti. Este es un revivio y común. Bonita. Y, este, pues, siempre la lucha ahí, tú sabes. Pues, este, para felicitarte que cumple muchos años maya. 70.000. Yo también estoy poniendo viejita. Mira, corazón, porque te deseo, que disfruten mucho su cumpleaños y que Dios te dé mucha salud. Y también que, que el Señor te bendiga y que puedas cumplir mucho, mucho más. Dolita, ¿cómo estás? Yo, bastante bien, gracias a Dios y a la Virgen. Te deseo que cumpla muchos años más, que Dios te dé mucha salud. Y de felicidad. Te deseamos que, por lo menos, cumpla 70 años más. Y que Dios te dé 70 años de salud y de felicidad. Te espero que la pases bien. Y que Dios te bendiga junto a toda tu familia. Y que Dios te bendiga junto a Dios y a Dios. ¡Gracias! Un feliz día defolgar fastos hola mami te quiero desear un feliz día y que Dios te bendiga con mucho más y te quiero dar las gracias para ser el mejor ejemplo en mi vida en lo que es ser madre porque por ti yo soy la madre que soy hoy. Muchísimas gracias te quiero con todo mi alma y felicidades. A mami feliz cumpleaños en este día y que Dios te bendiga. Felicidades señora Gorilla que es uno de los favoritos que le acompañe en toda su vida. Buenas noches mami te quiero desear un feliz cumpleaños que cumpla mucho más gracias por todo lo que he hecho por mí te quiero mucho te deseo que tenga mucho, 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 mucho mucho más cumpleaños con buena salud y que Dios te bendiga siempre te quiero mucho gloria le quiero desearle un feliz cumpleaños que el Señor le dé mucha salud y tranquilidad la queremos mucho feliz cumpleaños gloria le is gay la queremos el segundo cumpleaños gloria le es gloria le es En mi, en mi, la salsa en mi, en mi, en mi, la salsa en mi. Gloria, te deseo lo mejor en tu cumpleaños y que el Señor te come de muchas bendiciones y te dé muchas saludas. Esto es lo único que te puedo pedir para ti. ¡Feliz cumpleaños, Doña Gloria! Happy Birthday, Nana. Hi, Grandma. Happy Birthday. Feliz cumpleaños. Love you. Feliz cumpleaños, Grandma. Happy Birthday, Grandma. We love you. We love you. Thank you so much for your help. If you ever need me, I will always be there for you. Hi, Grandma. I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday abuela, happy birthday to you, I love you so much. Happy birthday to you.